Hoy me trasladé al sur de la ciudad, el barrio de San Telmo, uno de los más antiguos y con más onda del gran Buenos Aires. Ahí me encontraré con un hombre soñador, vividor y libre. Un hombre que dejó su pasión por skate para dedicarse a una pasión que pesaba más en su corazón, la cocina. Ese hombre es Leandro Cristóbal, el querido Lele, del docu-reality Café San Juan. Hoy esta nueva estrella de la televisión y la gastronomía argentina me mostrará la vida en sus queridas calles de Santé. Entre ferias y antigüedades, entre amigos y comidas, entre chef. Tierra de música, de letras y de gastronomía, esa es mi Sudamérica. Y porque soy cocinero, sé que su identidad vive en sus sabores y en el talento de sus mejores chefs. Los más creativos y los más galardonados. Recetas, productos, encuentros, conversaciones e impresiones. Soy Cris Carpentier y este es mi diario de viaje por Sudamérica. Entre cocinas, entre sabores, entre chef. San Telmo es el hábitat de Leandro Cristóbal. Aquí es donde se mueve y hace casi toda su vida. Es un barrio con historia, de casas coloniales y calles de adoquines, que ha sabido crecer y avanzar, manteniendo parte de su identidad, a pesar de la demoledora modernidad. San Telmo City. Y San Telmo está bueno. Han salido muchos restaurantes, muchas cosas nuevas acá, San Telmo. Bueno, yo fui por abrir otro, ahora después te llevo a ver el local. Ah, buenísimo. ¿Qué onda? ¿Anda café o onda...? No, va a ser tipo una cantina, pero new yorkina. ¿Más barcito? No, tipo galpón, tipo un loft gigante con toda la... grande. ¿Pero bar? No, restaurante. Ah, restaurante, pero el concepto va a ser tipo cantinota, viste, todo en fuentes, todo grande, todo así, todo medio. O sea, uno llega y ¡buah! te ponen en la mesa así... No sé, plan, 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 todo como para compartir. Sé que fui un poco insistente con el tema del bar, pero es que no sé por qué veo a Lele, veo el barrio y me imagino una cervecita. Quizás te sea un clandestino, no hay letreros ni nada, me debe traer por unos tracos. Ah, ¿y qué venden aquí? Si no lo saben, no llega. No, no. Aparte abre nada más que... Tres días por semana. ¿Tres días por semana? Eso sí que es sospechoso. Igual es muy temprano en la mañana para uno Fernet. Él es un amigo que vino de Chile. Christopher, Jorge, el panadero del barrio. Un placer. ¿Tenés algo para que me lleve para el mate? Unos pepitos. Y hay algunas cosas. ¿Pasa a pasar? ¿Podemos pasar? Sí. Ah, una panadería. Unas facturitas seguro son más saludables que un vaso de Fernet para iniciar el día. De todas formas, ¿por qué estaba cerrado? ¿Qué esconde Jorge tras esa puerta? Ya lo sabremos. Ahora vamos por unos mafios. Un mafio integral con coco y zanahoria. Estos son los de avena. ¿Pasa con el dulce de leche y budín inglés? Sí, pero es un budín inglés. Un budín inglés y unos pepitas. Este es un pequeño paraíso de dulces y cariño. Jorge San Pedro, que elige cuándo y a quién abrir sus puertas. Con el fin de semana viene, me imagino que venía un... Mucho. ¿Está? Sí. ¿Un bud de gente? Concentro. En realidad tengo pobos. Claro, ¿se concentra el trabajo del lunes, martes, miércoles? Tengo 300 por lunes. ¿Y ese? Ese es el secreto. Ah, ahí está el secreto. Ahí está el secreto. ¿Eso hay que hacer? Hay que hacer eso. Ahí está el secreto. Abrís tres días y se llena el lunes y el martes. Claro. Buen secreto nos da Jorge. Una buena receta para vivir la vida. Para tomarse un tiempo. Ay, qué temprano. Jorge, esta hora es muy cruel, ¿eh? Es demasiado. Bueno, pero los panaderos siempre se levantan temprano. Sí, se cuesta un pan. Ese es el problema de este es que antes se levantaban temprano, pero se levantaban más temprano. Pero ahora te acostás tarde y te levantás temprano. Han cambiado los tiempos. A mis hijas les encanta a las dos venir a comprar facturas y empanadas acá. Vamos a otra panaderice. Pero esta factura no tiene gusto a la factura casera de Jorge. Jorge lo logró. Hizo que sus productos hicieran una tradición para las hijas de Lele. Un sabor que se guarda para siempre. Pienso que ese es uno de los mejores premios para un cocinero. ¿Y hace cuánto tiempo que estás acá? 16 años. No, bueno. Ya hace una tigentela en 16 años. No, ya más antes abrí todos los días. Los primeros panes de campo que compré para el restaurante y bien abrí, hace 9 años, los compraba acá. ¿Te acuerdas? Claro, claro. La receta. Eso es lo que Jorge guarda con tanto celo tras esa puerta cerrada. Pero más allá de eso, el buen trabajo y el esfuerzo de años son los que lo dejan darse ese lujo. De todas formas, solo 3 días de trabajo que envidia. Y para seguir la onda de Jorge, es el momento de hacer una pausa, de acomodarse en un sillón y conversar compartiendo un mate. ¿Y cómo entraste a la cocina? ¿Cómo entré? Y me busco cocirlo desde que soy chico, chico, chico. Tenía un abuelo húngaro, de familia húngaros y españoles. Así que en cualquiera de las casas de mis abuelos se comía con todo. Nada, yo fabricaba ropa para... Ropa de skaters, ¿no? Andábamos en skate y siempre anduve en skate. Hasta que empecé a laburar de cocinero y ahí el tiempo me decidía por una cosa o por la otra. Leandro pasó de hacer ropa y saltar entre las calles en skate, a ponerse el delantal y trabajar encerrado en una cocina. Pero él no pierde la libertad. Para ser una estrella, sin embargo, hay que partir desde abajo. En el karate, el fútbol o el skate, la práctica hace al maestro. La cocina no es la excepción. Y empecé de abajo, antes que abran al restaurante, limpiando la obra. Después fui a la bacha. A la semana estaba en la cocina de producción. A los 20 días ya estaba en otra cocina. Y al año estaba en Italia. Pero viste, cuando sos joven, no sé, 17 años, sos como una máquina. O sea, aparte que uno tiene una energía que no la tiene de grande. Claro, trabaja hoy a la noche. Y mañana a la mañana, ¿puedes venir? Sí. ¿Puedes volver a la noche? Sí. ¿Domingo? Sí. Sí. Todo parece ser rápido en la vida de Nele. Sigue siendo un skater, bajando por la media tubería a toda velocidad. Qué ganas de volver a esa época donde todo tenía energía, donde todo era diversión. Todo era aprender, crecer. Donde todo era un viaje. Y ahí el primer laburo fue en Varese, ahí al toque de Milán, en un restaurante que eran, los dueños eran napolitanos y sicilianos, una marisquería. Y estaba buenísimo. Y como hacía doble turno, a la tarde no me podía volver donde vivía, así que me iba, con el que vendía los pescados, ayudarlo a limpiar pescado, a conocer, trabajaba todo el día. Y después me fui a vivir a las Islas Canarias. Cambio radical. Sí. Otra cosa, nada que ver. Tranquilo. El mate acompaña el relajo, libera la lengua, ayuda a comunicar experiencias. Me gusta poder compartirlo con Lele. Bueno, de ahí me quedé como dos años en las Canarias, hasta que se acomodó acá el país un poquito. Y al toque que asume Néstor, a los cuatro o cinco días volví. ¿Cómo le llama la patria? Lele es un hombre de barrio, de sentimientos. Y aunque en Canarias tenía una buena vida, la Argentina fue más fuerte y logró amarrarlo para siempre. En su vuelta a la capital nacieron sus dos grandes amores, sus hijas y el Café San Juan. Mi vieja tenía una guita y me dice, Mauro y un restaurancito chiquito a nosotros. Tranqui. Tranqui. ¿Y en dónde? Empezamos a buscar por Buenos Aires. Y nada, un día salí yo a la mañana, me vine para San Telmo, así como frío. Y nada, di una vuelta, vi en lo calcí y dije, mirá qué lindo, estaba todo roto. Le pregunto al verdulero que hacía poco que estaba ahí, digo, ¿sabés quién es el dueño? Sí, ese. Me saqué el gorro de lana, lo guardé. Muy, muy, muy formal, te fuiste ahí. Disculpe, ¿qué tal, señor? ¿Qué tal? Y nada, y ahí arreglamos, me dice, yo, te alquilo, todo bien. Y nada, y ahí largamos con el Café San Juan, que era más chiquitito al principio. Y al toque que abrimos, no sé, a los 15, 20 días, una nota en un diario. ¡Bum! Ya estaba lleno siempre. Y ahí, bueno, empezamos a mejorar, después lo agrandamos un poquito, aunque sigue siendo chiquito, pero antes era chico, chico. Bueno, vamos a una vuelta entonces, ¿no? Y yo ya tengo que ir a laburar, mirá, pasamos si querés por el... Uy, ya, sí. Vamos, entonces, vamos, ya nos vamos a hacer tarde. ¿Un golpe de suerte? No lo creo. Atrás de la imagen relajada y rockera de Lele, hay un trabajador incansable, un cocinero increíble. Lo bueno que acá en el barrio, como ya me ven todo el tiempo, viste, ya hay un montón de gente que te conoce y pasa, no te dice nada. Lele no se mueve casi nunca del barrio. Su vida es San Telmo. Aquí encuentra todo lo que necesita y lo hace con tranquilidad, en familia, con amables vecinos que no lo acosan por su fama. Todo lo que uno ve acá es lo que realmente pasa semana a semana en el docu de Lele, Café San Juan, que fue pensado y descubierto nada más y nada menos que por Narda Lépez. Larga la carta, ¿eh? ¿Eh? Larga. O sea, si esos son platos principales, deberá haber once y tapas y entras deberá haber quince. Qué larguita. O sea. Sí, pero sé que eran tres, cuatro platitos. No, no. Muy larga. Sí, sí. Tenemos un conejo, una perdiz, una carne de chancho con una bondiola, una carne de vaca, al ojo de bife, tres pastas, una rellena, una corta, una larga, un pulpo, un plato de un arroz con pastiz, con langostinos, vieiras y berberechos, un salmón y una trucha. Y los fines de semana es a lo que, que nos hacen reservas, llegás y está la cola como en el cine. Y dan vuelta el cartel y hacen todos y entran todos juntos, es una locura. Es cierto, la carta de Café San Juan es muy larga y variada. Trucha, salmón, cordero y la especialidad de Lele, el pulpo. Su gastronomía es una mezcla de productos de cocinas de variadas partes del mundo. Es una cocina que aprendió de sus abuelos, que aprendió en sus viajes, en sus trabajos, no en una escuela. No tiene nada de extraño que Lele no se aleje de su barrio. Si estamos en San Telmo, donde llegan viajeros nostálgicos y turistas, yo también quiero volver al pasado. Estoy en el mercado, un edificio que me retrocede en el tiempo, que recuerda la Belle Époque francesa. Ha sobrevivido a los malls y nuevas tiendas, gracias a su espíritu antiguo. Mercado San Telmo es un lugar lleno de pequeños bolichitos, tiendas. Hay mercadería, hay frutas, verduras, carnes, para poder comprar de repente un souvenir. Antigüedades de un cuanto hay. Un lugar para poder escaparse mientras Lele debe estar ahora cocinando a mil. Yo voy a disfrutar de este mercado y de sus sorpresas que nos va a dar en San Telmo. Hay frutas, verduras, carnes y lo que siempre se espera encontrar en San Telmo. Antigüedades. Entre chiches y cachureos, miren lo que encontré. Mi nuevo cartel. ¿Dónde lo pondré? Quizás en mi próximo restaurante. Ahí voy a estar los monos típicos que hacen chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Bolívar 499, acá en la esquina del Mercado San Telmo, desde 1897. Yo voy a seguir viendo qué hace Lele y recorriendo San Telmo en este viaje gastronómico por Buenos Aires. Llega la noche a Buenos Aires, llega el hambre a nuestros estómagos. Vamos a buscar algo rápido pero rico para llevar, en uno de los lugares favoritos de Lele, el Banco Rojo. Aquí estoy. Yo quiero un cordero extra picante. ¿Cuál es la alternativa, Maru? Tenemos cordero, otra cerdas, otro esposo y tenemos jalaje. Tenemos el Biharri que es un sábito de las dos kilos. ¿Cuál es la estrella? La Biharri que es muy buena. Vale. Picante también, ¿eh? Muy bien. Picantito. ¿Cómo? ¿Cuando salgo de trabajar o cuando voy a trabajar? Claro. ¿Qué estilo, Matute? Mirá cómo debutás así, boludo, en la tele, fascinando. Chicos, ¿me grabás bien? No, no, no. 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 Ahora cambiamos la calle por la sofisticación. Y muy cerca de Café San Juan, Gonzalo Aramburú, un buen amigo de LL, uno de los más reconocidos exponentes de la cocina molecular en Sudamérica. Vinimos a probar esos platitos nuevos que me dijiste que estabas por hacer. Qué estilo, de verdad. Menos mal que nos esperaste. ¿Por dónde entramos? ¿Por acá? ¿Por el callejón o por ahí? No, por ahí. Cocina molecular en San Telmo. ¿Por qué no? En este clásico barrio colonial, hoy hay de todo. Pero no se pierde su identidad. Esa es la gracia después de todo. No lo creen, cambiar sin cambiar. ¿Y esta qué es? ¿El Star Trek? Esa es la parte de... ¿Qué hace? Un vapor. Para destilar. Tiramos salsa. Hacemos cuestiones ahí. Estamos jugando más que nada. ¿Pero cuál es el formato? Este se rota. Acá rota. Ponemos una salsa, lo que vos quieras. No sé, una zanahoria con vainilla, con lo que quieras. Y después te vas vacilando. O sea, te quita... Es como hacer algo... O te va obteniendo todos los aromas, los vas guardando acá, digamos. Y después, o vas a seguir jugando. Se concentran un montón los sabores porque está todo como al vacío. Esa la bombita de vacío y... Y ahí después vamos viendo cómo lo vamos poniendo. La rellena de ricota y tomate seco. Perfecto. Unos grisines de queso, unos chipá y waffles. Y acá tienen una aceituna frita rellena de queso azul y almendras. Maza focaccia con foie gras. Unos crackers de tapioca con un tartar de pepino y ciruela. Y tienen una endivia con manzana verde y queso mascarpone. Un buen. No, son los petit pou, que es un disimusado como petit pou, pero son más que nada snacks o aperitivos. Ese es un aceite que está congelado y se gelifica así en la... Es aceite. Ah, qué bueno. Como queda como manteca. ¿Y el verde qué es lo que es? El verde es como un pesto de rucula. ¿Desde cuánto que está funcionando el restaurante? Cinco años. Cinco años. Bueno, en La Onda la propuesta es estación. Estación, productos lo encontramos ahí en Mercado Central también. Damos unas vueltas y en base a eso tenemos en la cocina acá y empezamos como... A pensar. A pensar, relajamos primero y después ver cómo lo vamos haciendo con lo que queremos, ¿no? Sí, estoy pensando ahora en las cosas para mañana también, entonces tengo un... Ah, pero aquí el menú lo van cambiando diario. No, no, pero ahora estamos como justo en la época en que tenemos que comer todas las cartas. ¿Cuánto dura la carta? La carta dura tres meses y vamos cambiando dos o tres platos durante dos meses. Porque la gente quiere volver a veces y entonces hay que tratar de sorprenderles con una nueva propuesta y los platos. Si quieren lo pueden descubrir. Espera, dale, para que no fume. Son distintos tipos de hongos y están ahumados con un té de hierba. Tienen un aceite de trufas y tierra de algarroba. ¿Qué es lo que es? Bueno, esto es un langocino que está envuelto en una masa cada vez. Es una masa filo, típica de Armenia. ¿Sí? Y se usa en Grecia para hacer postres. Chris. Está buenísimo. Espero que te haya gustado. El gato. Esto es otra cosa. Esto no se ve. Un amigo al gordo. Labura bien. Chiquito. Humilde. Dejamos la ciencia y la experimentación para llevarnos a Gonzalo a un bar. Veremos a continuación imágenes bastante censurables. Voy a delatar al gremio de cocineros. Esto es Fernet. Fernet. Aperitivo nacional. Porque se toma más acá que en Italia. Y esto es digestivo. Puedes tenerlo de comimos. Esto te cura todo. Sí, yo no me atrevía a tomarlo porque... ¿Lo probaste? Sí, por ahí me hace muy digestivo. Hay que tener cuidado. Es bueno que la gente sepa que los cocineros después de terminar su trabajo, esto es lo que pasa. Un barcito. ¿Tú toman un Fernet? Un Fernet. Un Fernet. Un placer, muchachos. Muchas gracias. Tremenda finalización del tema. Salud. Bueno, ya las... No es temprano. Hace una hora que salí de trabajar. ¿Qué hora es? Las tres. ¿Sí? Las tres. Tres y media. ¿Y? Horario normal para un cocinero que trabaja de noche y de día. Sí, fue eso. Pero bueno... Hay que ir a descansar. Pero recorrimos bien. Ya estuvimos en Café San Juan. Estuvimos a la panadería. Fuimos a la panadería. Recorrimos un poquito San Telmo. Caminamos alrededor. Al Banco Rojo. Fuimos al Banco Rojo. Comimos el sándwich que estaba buenísimo. Ah, bueno. Fuimos a... Yo reconocí a... Aramburo. Aramburo, el barrio. No recuerdo. Constitución. 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 Me conocí a Constitución. Aramburo, un tremendo local para ir a disfrutar. Y terminamos con un parcito acá tomando... Las del barco. A la vuelta de casa. Te quedas... Todo cerquita. Todo. Te dije, viste, sin auto. Todo caminando. Todo caminando. Yo te tengo un regalo. Este es un libro que hicimos con mucho cariño. Que es un libro que se llama El maldito chef. Este soy yo. Ya que te puse, mira. Para otro maldito éxito en la cocina, en la vida y un poco de rock. Che, Cris, gracias a la cura. Ahí para que la pueda ocupar. ¿No vamos en Chile? Así que sí. ¿Eh? Ahora entiendo por qué a Leandro no le gusta salir de su barrio. Aquí hay de todo. Leandro vive libre, amarrado solo a sus pasiones. Sus hijas y la cocina. Creo que de eso finalmente se trata la vida. Como dice Jorge, los tiempos han cambiado. Pero hay que aprovechar el tiempo para lo que uno disfruta. Para lo que uno quiere. Gracias por la receta. Gracias, Lele, por mostrarme tu mundo, tus vecinos, tu cocina. Entre libertad y rock, entre Mati y Fernet, esto fue Entre Chef. Adiós. 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 ¡Suscríbete!